Papi, 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 ¿cuándo vamos a ir a comprar los estrenos? ¡Deja de hablar tonteras, hombre! ¡Ahí viene un carro, mira, vean, anda a limpiar el vidrio! ¡Feliz Navidad Radioactiva! En esta Navidad, Expectativa vs Realidad ¿Expectativa? Hijo, vengan, ya va a venir Santa para que les dé sus regalos de Navidad Ya se pusieron los estrenos, miren que les trae una Play 5 Y dice que hasta les va a traer unos lentes de realidad virtual Realidad Vaya, 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 se importa, ya se alistaron para irnos para la iglesia Y hay de ustedes si no durmieron todo el día Porque acuérdense que en la iglesia hay vigilia Y yo no quiero ver guirros tirados ahí en las bancas dormidos ¡Feliz Navidad XY!